Y mi intención no era romperte el corazón Porque trae un corazón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay no! ¿Cómo? Si yo desde allá los vi súper enamorados Voy a sentar, yo me senté, perdón Qué pena No, es que como que están discutiendo O sea, yo vengo a hacerlos discutir Y ustedes me dicen que ya se están robando mi trabajo No, no, no Es que le estoy diciendo que yo ya había comido y comí tarde Ya que le metiera dos para llegar Y hay un momento en el que me caga Que no sé Siempre llega tarde Pero lo veo raro Y esa es la parte que no es raro ¿Cómo raro? ¿Como que huele a cariño de otro hogar? No, ¿qué pasó? ¿O raro como que ya no te quiere? No, creo que nosotros tenemos otra idea de lo que es la fidelidad y esa es una parte paike, porque nosotros nos conocimos en el micro. Román, ¿hace cuánto? Ya, vamos para atrás. ¿Sí o no? Ya son una relación vieja, ya se conocen todas las mañas, salidas y por haber. Nos hemos soportado todo. Es que cuando yo conozco una pareja que tiene como 50 años, yo de repente, en vez de alegrarme, digo ¿cuánto han tenido que aguantar? ¿Cómo se llaman amigos? Silvia y Silvia. Yo soy Mauricio. Mauricio y Silvia, pues mucho gusto. Yo me llamo Lisbeth. Y cuéntenme, a ver, ¿qué ha sido lo más duro que han tenido que soportar en esos...? Bueno, se conocieron hace 8 años, pero ¿cuántos años llevan de relación? Los 8. Día 1. O sea, ¿cómo así? ¿Y cuánto se tardaron en probar la mercancía? Día 1. Yo creo que fue inmediato. O sea, la viste y dijiste, vámonos para el cuarto. Obvio. Te voy a decir algo. Mi abuelita, mi bisabuelita y mi abuelita platicaban muchísimo conmigo y hablábamos acerca de por qué ellas tenían tantos hijos y a ellas no les llamaban en este momento. A cualquier mujer que te vea con otro hombre o así, te dicen... Mujer. No, pero antes eran los hijos de un mismo papá, ¿no? No, siempre. No, mi bisabuela tuvo 14. ¿De cuántos papás? Diferentes. Eso explica muchas cosas. Todos los 14. Y no se juzgaba tanto. Ay, yo debería de ser como ella. Y ¿sabes qué? Mi abuelita me dio un consejo y me dijo, cuando a ti te vuelvan a decir puta, dile bueno que tu mamá no se calentó cuando te tuvo. Bueno, yo pienso. No, mamá le hagas caso. No, es que sí es cierto. ¿Dónde eres? ¿Dónde eres? De San Luis Potosí. Ok. Entonces, te voy a explicar algo importantísimo. Toda esa represión que yo tuve sexual, después la desfogué. Pero lo quieras. Y ya cuando dijiste, ahora sí. Porque luego imagínate, hay gente que sale por dos años o más y nunca han probado la mercancía. Y luego ya se casan y no les gusta. Así fui yo. Pero todas esas frustraciones que tú estás escuchando, porque para mí son frustraciones, la neta, quiere descargarlas conmigo, no se valen. Pero ¿por qué sientes que las quiere descargar contigo? Porque siempre está de malas, siempre está enojada, le doy mi tiempo, le doy mi espacio. ¿Se la chupas bien? Sí. Pero es que si se la chuparas bien, no estaría enojada. No, es que le hagas lo que le hagas, siempre está de malas. Siempre está de malas. Soy muy exigente, es muy diferente. ¿Y tú se lo haces bien también? Todo el tiempo. Porque luego lo más nos gusta pedir, pero ¿qué tal nosotros para avanzar? Ahorita, ¿qué le dije? Ya comí y realmente vamos a tu casa y yo a mi leche paterna, me la cena. Diablo, señorita. Me la come toda. ¿Cómo le haces a esa amiga? Porque tengo amigas que son bien asquerosas que dicen, ¿no? Ay, ¿cómo crees? O sea, olvídate. ¿Cuál es el truco para tragártelo así que no te hagas...? Es que todo tu fluido, eso es lo que te conecta a ti para que tú llegues a una hirvana. Y eso es lo que no han entendido. Si tú rebasas esa línea del amor, eso te multiplica por mucho. ¿Qué te puede asquear? Y eso es lo que nos ha hecho estar juntos. Ay, pásale, amiga, pásale, por favor. Mira, ya llegó. Mira, ya ves, pero sin hambre y todo te va a ayudar a comer. Eso es amor, esa es la fresa. No, gracias, provecho. Y todo lo compartimos, esta es la parte padre. Todo, hasta las fantasías, porque luego ese es un tema también ahí medio interesante. Muchas. Es que tenemos muchas fantasías. Te digo que eso es lo que ha hecho que ocho años, mira, estamos juntitos. Los de la Marina y Veracruz, ¿te acuerdas? Pasaron y estábamos nosotros con... Fuimos... Por Dios. Estábamos, fuimos, abren a las cinco de la mañana en Veracruz, donde compras el marisco, como aquí en La Viga. Y aquí fuimos por camaroncitos y estábamos a nada de comérnoslos, pero nos metimos al mar a... Y los de la Marina pasaron... Este muchacho me llena de orgullo. Era para cárcel. Era para cárcel. Así tan antojado. Así como comemos por arriba, comemos por abajo. Me gusta cómo suena eso. ¿Verdad? Como comemos por arriba, comemos por abajo. ¿Ustedes ya comieron por abajo o nomás por arriba? ¿Es la realidad o no? Eso sí. Oigan, ¿le gustaría que les saliera gratis su comida? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué hay que hacer o con quién? ¡Amiga! ¿Cómo que con quién? ¿Con quién hay que hacer algo? Ya, ¿ustedes se han hecho tríos de seguro, verdad? Sí. ¿Y cuartetos? Sí. ¿Y swinger y así? Sí. Súper rico y así. ¡Ay, sabroso! ¡No te creo, Silvia! Te lo pruebo. ¡Ay, yo quiero! Silvia, a ver, aquí me revisto el teléfono primero. Es que yo ya no aguanto. Me muero por saber los secretos que esconden. No, no sabes cuántas historias. No, pero se los voy a revisar a los dos y les voy a dar 500 pesos a cada uno. ¿500? ¿Verdando y dando pajarito volando? Bueno, dame el celular. A ver. Es que acabo de comprar este y... ¡Ay, la maldita! Infiltra y dos teléfonos. Pero no me habías dicho que ya tenías dos celulares. Pero te estoy diciendo ahorita. No. O sea... Bueno, entonces hay que revisar de los dos, ¿no? De lo que una se viene a enterar en la del valle. Por eso. Se sabe la clave. Revisar de los dos. Ok, pero comenzamos contigo. ¿Con quién comenzamos? Con quien quieras. Con ella, a ver si es cierto que su clave sigue siendo la que me dio. Pues sí. Sí. Obvio. Pero dale lo que... Es tan fácil como la de mi hijo. Con eso les digo todo. Eso habla de fidelidad. Porque cuando alguien tiene una contraseña ahí medio truco, truco. Ah. ¿Qué onda? Quítame. Pues ya vimos cuál es el que tengo que revisar. Es que mi sobrinito quería... No, no, no. Y se la saben porque es 11-11. Espérame. Pues yo vi que le puso y no salió ahí. Tenés mi dedito. Le puse 11-11 y no salió. ¿Qué onda? Ay, güey. Bueno, ya no importa. Mira. ¿A quién se lo mandaste? Necesito de tus servicios. Activa. Ah. Pero ni los has visto. Esto es mucho trabajo para mí, así que ayúdame. No. Pues es que también la otra desactualizó todo. O sea, así como... Es que entonces tiene que traer esos teléfonos. Sí, no. A ver, ayúdame a ver qué le encuentras a la señora Silvia. Ese seguramente no trae nada y aquí trae toda la información. No, pero vamos a ver. Aquí se revista todo. Esto no se acaba hasta que se acabe. Pero es que ¿por qué le cambiaron? También saca tú el teléfono. A ver, mucho reclamo, mucho reclamo, pero nada de sacación. Está conmigo. Está conmigo. Con ella. Los dos van a pasar por este proceso hermoso en el que se van a demostrar el uno al otro. Que sí, que... Ay, joder. Le está marcando Mercedes, bebé. ¿Quién es? Es una amiga. ¿De dónde? Del trabajo. ¿Qué hacemos, producción? A tu córtele. Le voy a contestar. Ahorita voy a que marque otra vez. Ay, qué nervios. Estúpida. Ay, Betty. No, no. Te cacheteamos entre las dos. No, ya no lo tengo. ¿Esos son ustedes? No. No. ¿Quiénes son? Es que vamos al teatro. Tenemos un código de teatro. Ay, no, pero si tú no tienes pelo. Gracias. No, no, pero es sobre el teatro. No, pues es que yo le vi a los chinos. Estábamos juntos ahí. Amiga, pero si te estás ahí restregando ahí. Mi amor, nos gusta el teatro. O sea, yo te puedo expresar a ti mi cariño si te conociera. Pero si tú me caes bien ahorita, yo te doy un beso. ¿Por qué no? No te creo. Yo también te creo, eh. A ti sí te creo, Mauricio. No, ¿qué crees? Que se enamoraron de mí. Hicimos swing-yard. Y luego ya nos llevamos a una chica, ¿te acuerdas? A la de Veracruz. De WhatsApp. Esa chava era una hija. Ay, cabrón. Y quería, ella quería estar viviendo con nosotros. Quería, y me hacía el quehacer y todo. Pero yo no soy desgrana. ¿Quién es? Ah, es un guate. ¿Guate? Pero... Estaba en su cumpleaños. Pues con esos cuates que te estás aventando, amiga. ¿Y cómo soy? Pero es que hay unos que sí conozco y otros que no. Hay unos que yo también conozco, eh. Y les voy a decir que hay personas de súper baja calidad. Pero pues cada quien. ¿Quién soy yo para juzgar? Oye, todos tenemos corazón. Dime que... Y te voy a decir una cosa. Hay que ser... O sea, San Mario Bros. hay niveles, amiga. Un filtrecito, por favor. ¿Y estos qué? ¿Son una pareja con la que se engrearon o qué? Es mi hijo. Es su hijo. Y su novia. Es mi hijo. Está en el orden. La presenta. Sí. Qué guapos los hace la amiga. Pues ¿cuántos años tiene o qué? 23. 24, ya cumplió. El 22 de abril. Ya alcanzó el timbre. Ya alcanzó el timbre. ¿Y qué crees? Que lo enseñé tempranito a ser como soy yo. No le tengo ningún límite. ¿Y este guapote? ¿Qué? Tote, brazotes. Ah, pues es Pepe. Es Pepe. ¿Quién es? Es Pepe. Y es que la amiga trae aquí un vestido de encaje con dorado y... ¿Qué? Ya fuimos a bailar. ¿Nada? Este es el falso, amiga. Ya te descubrí. No, pues no. A solo que haya vendido su voto, la exponemos. Ajá. ¿Para qué quieres este teléfono si no tengo nada? Ese es el que yo siempre veo. ¿Quién es Betty Bonita? Mi prima. De Orizaba. Tu rostro cambió. La acabo de bloquear. Yo quiero estar junto a ti, corazón rojo. ¿Tú qué es lo que quieres? Que seas tú. No tantas personas distintas complaciendo a todos. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Ay, no, no. Eso es lo chistoso. Una cosa es que entre los dos haya ese tipo de situaciones y otra cosa es que no platiques con otra gente. Es un antojo. Ay, sí, para ti. Y aguanta. ¿Qué es un antojo? ¿Cuántas cosas no te ha pasado? Te he sacado de... Te he sacado de... ¿Qué está pasando? Ay, Martín. ¿Cuántas te ha pasado? ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Te las cuento? ¿Por qué nos estamos peleando? Que yo me lo perdí. Perdón. Estaba leyendo la conversación. Vamos a ir. O sea, se supone que tenemos una relación de ocho años. Se supone que nos tenemos que conocer bien. Y hay fotos ahí de gente que yo ni conozco. ¿Cómo? ¿Y este sugar no lo conoces? No, ese fulano es el... Amiga, ¿te gustan así grandotes, verdad? De todo. ¿Cuál ha sido el más joven con el que has estado, amiga? ¿Cuántos años? 19, cubano y duré cuatro años con él. Por algo, ¿verdad? Y estaba muy reportado el cubano. O sea, sí me recomiendas ir a Cuba. Por favor. No te pierdas nada de lo que te digan. Tú lo tienes que vivir. Y ya puedes hablar. Hay que hacer una secta y así, amiga. Francés. Tú serás nuestra... Mira, francés. Nuestra guía. Francés. Pero... Rinconero. Rinconero. Sí, Cuba es el lugar obligado, ¿eh? No, Cuba es... No puedes faltarte de un pita. Pues vámonos a Francia. A mí me gustan chiquitos. Me voy a ir a Francia. ¿Sabes? ¿Qué edad tienes? 30. Ay, ya te encontré y es la primera vez que me preguntan. Tengo un primo de 28 años. Ay, no. Es que yo y el colágeno... ¿No? No, como que el colágeno no... Pues, ¿qué te digo? Depende del país. Solo quien sí. Ahora... Ahora, si te vas a Nigeria... Nigeria igual. Que ahí están muy... ¿Eh? Fui a República Dominicana y hay de todo, ¿eh? Hay unos que sí y otros que no. Venezuela. Ya sí te vas acá abajo, Venezuela. Venezuela sí. La de Venezuela... Venezuela sí la tienen ya. Ecuador también. Ay, es que tengo mucha información. Es que estoy viendo muchas parejas aquí muy guapas, ¿verdad? Es que te digo... ¿Qué me dicen? Dime lo que tú quieras. No, mejor revísale el de él. O sea, voy a revisar los dos, amiga. Yo no tengo nada. Nada que se pueda así como que... Sentir como... Así te gustan mucho las mujeres también, ¿no? También. Pero no. ¿Qué te gusta más, el hombre o la mujer? Y así de... No, más el... Así nos gustan. Pues, yo creo que no tanto, ¿eh? Bueno, obviamente tú estás más guapa, pero... También está comparando con estas viejas. No, 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 jamás. Pero... Pero las niñas como tú así nos gustan. Yo no soy una niña, soy una señora. Para los tríos. Respetable. ¿Estás casada? ¡No! ¿No tienes dueño? Ahí está, estás... Yo soy mi dueña. Ahí está. Están libres. Es moderno. Es moderno. Yo te hago así, como el taxi. Sí te paro. ¡Ay! Sí te paro. A ver, explícamelo porque me puse bien lenta. O sea, me haces así... Y te paro. Y me... ¿Qué me paras? ¿El qué? Yo te... Te doy lo tuyo. ¡Yo te cargo y te levanto! Ok. Se han enamorado de mí. Y no soy lesbiana. No, es que ya sabes qué. ¿Qué? A mí las mujeres solo me gustan como para el amorcito así de un ratito, pero para tener una relación. ¿Verdad que no? No, están locas, güey. Las hijas. Pero es que no me has probado. No, él sí ha intentado, pero están locas. Bueno, eso sí. Muy locas. Muy loquitas. Las mujeres están locas. Sí, no manches. Por eso nosotros tenemos un código. Inciso A. Como no se quiere casar conmigo y yo siempre le ruego... Verito. No se quiere casar contigo. No. ¿Cómo? Dios mío. O sea, es que es ahí cuando uno ya no entiende. Si la mujer es así, recatada, fiel, no sé qué, el hombre se aburre, la deja y se va con otro, no se quiere casar. Ahora, si ella es abierta, le gusta disfrutar, viajar, conocer, probar, que le prueben y tampoco se quiere casar. Entonces, ¿qué están buscando los hombres? Pero es que también yo soy abierto, libre. Delano. Todo y quiero disfrutar mi vida. Y ella me quiere tener a su lado en todo momento. ¿Y no te gusta? Y ese es uno de los códigos de nuestra relación. ¿Cuál? Entonces, no se casa, no me caso. No vive junto, no vivo junto. ¡Ah, no viven juntos! No, ella vive con un fulano. ¿Cómo es posible? Ella vive con un fulano. Pero nosotros somos... Pero no que estaba en el código que no podían vivir juntos. ¿Te rompiste el código? Y te voy a decir por qué. Él no quiere dormir conmigo todas las noches y yo la verdad es que yo sé no, esté o no esté. Esa es la parte importante. Ese es un punto importante, o sea... Yo insatisfecha no soy. No, más bien porque no te gusta estar sola y porque no quieres hacer tus cosas sola. Te quieres sentir protegida. Vamos a volver. No voy a llorar, no voy a llorar porque no voy a rogar. Por eso, ese fulano para ti es lo máximo cuando no te da ni siquiera nada. ¿Quién es Rey Bombón? Mau Inmobiliaria. Este chiquito que ves aquí al otro lado. ¡Ah, eres tú! Sí. ¿Vendes muebles? Inmuebles. Ah, los señores son las capas. Cero en... Es que ya soy una señora de 30. O sea, ya. Tengo permitido que me pase. Amigas, ¿qué onda? Con estos... ¿Y a poco te agarra con la madera así, amiga? Soy semisado. Y te... Multiorgasmo. Helicóptero, helicóptero. Sin tema. ¿Qué se te antoja? Prefiero mi lechita. Ando cachubi. ¿Qué es cachubi? Cachonda. Cachubi. Caliente. Es que me estaba diciendo que qué me pide, pero yo tengo más ganas de comer que de comer. Acabo de comer hace dos horas. Pero, pues, oye. Yo no he comido. Trabajo todo el día, toda la mañana y ve. Apenas estoy... ¿Y aquí estamos? ¿Aquí estamos comiendo? Sí, estoy comiendo. Esa es la parte importante. La primera me gusta más. Nada más te doy un tiro en la panza. Espera, ¿qué mierda? ¿Cómo así, pues? Gente de confianza. ¿Qué estás revisando? Si eso yo lo había borrado. ¿Cómo lo sacaste? ¿Qué te duele? ¿Por qué te quejas tanto? Bien. ¿De dónde sacas eso? Vengo afinando. ¡Ah! ¿De dónde sacas esas cuerdas? ¿De dónde sacas esas cuerdas? Es que supone que eso nada más lo haces conmigo también. No te pases. A ver. ¡Táquenle! ¡Táquenle! Una cosa es que somos liberales y otra cosa es que lo haga con otras personas, ¿no? ¡Ah! A ver, es que yo... A ver, cuando yo llegué, yo pensé que ustedes tenían como una onda súper... Pero entonces, no. O sea, a ella sí se está pasando. No, sí. O sea, sí somos liberales. Son ocho años de estar juntos, pero cada quien por su lado. Pero de eso a que me hable a mí como le hablan a los demás, pues ya no soy tan importante. ¿A Heredic? ¿Quién es Heredic? ¿Quién le urge hablar contigo? No logra contactarte desde que llegaste aquí a comer. Es un business. Ya, nada más es de dinero. Es de dinero. Me debe dinero. Pero, o sea, no... O sea, ocho años juntos, Silvia, y no me vas a decir. Es de dinero. ¿Pero de dinero por qué o qué? ¿Necesitas dinero? No. Te pagan cada catorce días. Yo te... ¿Quién es Amor? ¿De dónde sacaste eso? Pues de aquí. ¿Pero cómo lo sacaste? ¿Cómo lo abriste? Pues viendo. ¿Qué pasó, amiga? ¿Tu esposo? Perdón. ¿Quién es? Perdón. Mi cielo, te extraño. Te doy... Te doy 500 y los... Y 500 más y me das mi celular. No, ya vale madre. Mauricio, estoy confundida. ¿Qué hago? Deseo hacértelo en la azotea. Poner música rica. Y... Cantarte. Toda la noche. Amo que estemos mejorando y confíes más en mí. Eso es lo que se me molesta. Tu mamá es más dulce conmigo. Se supone que con ese fulano nada más está por no estar sola. Y ahora resulta que sí tienen sexo. ¡Ay, obviamente! Si duermes con alguien, ni modo que no... ¿Cómo vas a tener sexo con alguien que está súper feo y que no le gusta para nada? O sea, no manches. O sea, me da la compañía que tú no me estás dando. No, por eso. Es lo único que hace tu compañía. Tú me dijiste que era pura compañía. Y dinero cuando podía. No, pero es que ellos te conocen desde 1985. Cuando ella tenía 15 años. Porque aquí hablan de cómo es mágico haberse reencontrado. Que se sienten completos. Que es como si los años no hubieran pasado. Y quiere tenerme a mi lado. O es el papá de tu hijo. No es tan importante. Fue mi primer novio. Pero aquí tienen una foto los tres. Sí. Porque están con tu hijo si no es el papá. O sea, tienen así salidas de familia. Sí. Y con Mauricio no. O sea, Mauricio es solamente para el placer sexual. Yo también con Mauricio. ¿Cómo te quiere, Aarón? No, sí, pero nunca sacas a Aarón con este... Nunca lo sacas. O sea, también lo que pasas es de lanza. A ver. Sí. ¿Qué? ¿Cómo que estás casada? Pues, un año. ¡Un año! No, no, la neta sí te estás pasando de lanza. Ya cállate, no me diste lo que yo necesitaba. No, no. Siempre te lo doy. Quedamos en algo. Seguridad, protección. Tú no te casas, yo no me caso. Tú y yo siempre estamos juntos. ¿Por qué sabes con esa jalada ahorita? Usted vale. No, y no te voy a dejar. ¿Por qué? No te voy a dejar. No te voy a dejar. Y firmamos un contrato, tú y yo, de sangre. Es un pacto. No. De 40 años juntos. Y Megan Fox atrevió a estar. Me vale. No te pasas de lanza. Así está. Por eso, entonces, si quieres este fulano. Vives con él y ahora estás casada con él. Hay un cariño. Hay un cariño. Entonces, ¿para qué me quieres amigo? No es lo que yo te tengo. ¿Para qué me quieres amigo? No es lo mismo. Yo he dejado miles de personas. No es lo mismo. Y tú lo sabes. No es lo mismo. Por regresar contigo. Ocho años más. ¿Qué te falta? ¿Qué me falta? ¿Qué te falta? ¿Por qué tengo que venir a enterarme de esta manera? ¿Qué te falta? Eso. Que seas sincera. Tú pides sinceridad. Quieres que esté todo el tiempo contigo. ¿Y por qué no lo eres tú? No. No te quieras pasar de lista también conmigo. Nunca le he chupado el . Nunca. ¿Qué te queda? ¿Qué te quedaba el de naranja? ¿Dónde está? ¿Qué te quedaba el de carmita? ¿Qué te quedaba el de naranja? ¿Qué te quedaba el de naranja? ¿Dónde está? Ah, o sea le hace la comida y todo. Se fueron a votar juntos. O sea, eso ya es de... Sí, no es un matrimonio sólido. Sí, no es un matrimonio sólido. Claro, claro. De muy estables. Según tú nada más lo quieres para que no estés sola. Así te pasas de granza. Vamos a negociar, ok, me divorcio, ¿te casas conmigo? No, no me voy a casar contigo, supieras lo que quieras No mames, espérate ya Ya está el almuerzo, mi vida, me traes pizza, te llevo una rebanada O sea, sí, son un matrimonio, o sea, que si el baño, que si el detergente para lavar la ropa, o sea Y yo te idiota aquí, ¿no? Y eso, amiga, ya no más, ok, vida, ya la bloqueé, no me interesa qué me quiere decir Y confía en él O sea, aquí le estaba buscando a una chica que le quería hablar mal del amor Pero ella dijo, no, 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 yo le creo, y le creo, le creo Mira, Silvia tiene una capacidad para engañar a la gente que como no tienes idea Pero teníamos el código de que conmigo iba a ser diferente Que conmigo iba a ser honesta y sincera Y eso de que tiene un año que se casó, eso no se lo voy a perdonar, disculpa Sí me lo vas a perdonar No, ¿por qué te lo voy a perdonar? Porque yo te he perdonado, Marius No, ya te pasaste delante ¿Yo te he perdonado, Marius? Ya, puedo tomar mi celular Amiga, ok, muy bien, hacemos entrega de tu celular ¿Tus celulares? Porque tienes un montón Pero el mío, el mío Y de tus 500 pesos Te voy a dar 500 y tú me enseñas el tuyo A ver ¿Qué? No sé No me lo de cuenta Te voy a transferir, bocona, metiche, chismosa ¿Por qué? ¿Por qué te enojas con la gente cuando la salga? Amiga No, pero estábamos bien La cajeteaste No, pero yo estábamos La cajeteaste ¿Por qué tú que te dijo que ustedes tenían códigos y una cosa así? Y no lo estás cumpliendo Y después yo digo que si te gusta vivir con alguien Espérame, pero si yo estoy diciendo que yo soy fiel ¿Te quedas en eso? No ¿Qué le rascas? ¿Te acuerdas de Liza? Sí, Liza, ¿y qué? Bueno, nada más acuérdate de lo que te estoy diciendo ¿La bloqueaste, no? No, no la bloqueé Pero si a tu amor también le bloqueas personas ¿Quieres que juguemos así? Jugamos así A ver No A ver, dame el celular Yo a ti te lo puedo enseñar, si quieres se lo enseño a ella A ver Pero a ti no Pero no me vas a pegar porque ahorita ya casi No, dale los 500 a él Muy chingona, ¿no? Órale, dale los 500 a él Ok Dáselos, órale Ok Revisa todo Sí Ya te metiste, órale, vas Ok Nada más que se aguante Nada más que se aguante Ay, bo, lo voy abriendo y ya salió la ch... No, no, pera, pera O sea, el triple de las mías Devolviendo la copa No, ni vengas ahorita Tú te lo buscaste ¿De dónde? Así como estás actuando de negativa y de mala onda No Aguántate Yo nada más te digo, acuérdate de Laisa Creo O sea, y se dejan grabar las mujeres y todo ¿Qué te está haciendo? Nosotros tenemos ese código No hay ningún problema A mí no me interesa Ah, esto no pasa nada Pero a mí me caga que le hable a ella ¿Te atreviste? O sea, me dijo fea Me dijo fea delante de ti ¿Me defendiste? Por eso, yo en su momento te defendí ¿A qué hora? En su momento te defendí Por eso, pero yo estaba contigo Pinche vergüenza que me dio Yo estaba contigo ¿Cómo me salía? Pero la odiabas, ¿no? ¿Cuántas veces te cuidado? Ajá ¿Y cuántas veces me has engañado? ¿Cuántas vomitadas te han limpiado? ¿Cuántas veces me has engañado? Tú y yo igual Las que sean Tanto como para vivir ya en pareja Con este tarado También no te pases de danza ¿Qué me das? ¿Qué te doy? Estoy contigo, Silvia ¿Qué buscas? Estoy contigo ¿Qué busco? ¿Quién es ella? Muy bonita la vista y todo ¿Dónde es este lugar? Qué romántico para llevar a tu pareja Ve, ya está marcando Otra vez la Mercedes Joder, su puta madre ¿Hola? ¿Qué te estoy diciendo? ¿Hola? ¿Con quién quieres hablar? Ah, ¿para qué lo buscas? No, no, no No me colgues, no me colgues Dime para qué lo necesitas Ah, para saludarlo, hablar con él Pero no Si no, en otro momento no hay problema Bueno, si quieres yo le paso tu recado Mercedes, ¿verdad? Es mi amiga del trabajo Es una amiga del trabajo ¿Y por qué te quedas oyendo, per... Cuelga, hija de tu puta madre Cálmate, cálmate Nadie te está agrediendo a ti ¿Sabes qué? Eso es lo que me molesta de ti Si no es contigo Si las cosas no son como tú quieres ¿Cómo te demuestro que te amo? Tienen que salir así ¿Pero la tienes como Mercedes, bebé? ¿También tú? No, no, no Es un error Ella se puso así Pero yo la iba a borrar ¿Cómo te demuestro que te amo? Y ya la verdad no le di importancia Esos son ustedes, ¿verdad? ¿Qué te falta? Sí Sí Ve, están todas mis fotos Ella Toda mi vida es con ella Claro que no Ya había mil chichauras aquí No hay problema Claro que no Ay, ya está mandando mensajes La maldita Ay, no manches Disculpa, amigo Pero tú le dijiste No inventes, Mercedes Eres mi más pasión Neta A donde tú quieras, bebé Lo que me pidas Ya sabes que tú mandas Así nos llevamos Estamos trabajando Mira El miércoles, ¿qué vas a hacer? ¿Qué te parece si te invito al hotel de siempre? Anda, dí que sí ¿Hotel de siempre? Está bien, sí Aunque está chaja Ella es bromista O buscamos otro mejor Es la chinchona, güey No me estoy haciendo Es broma Así nos llevamos Trabajamos en el mismo rollo Y ella es así como machorra No te... Ay, ajá Me dice así Me encantó lo que hicimos Estuvo muy padre, mi amor Me hiciste muy feliz También te he extrañado mucho Tú me estás orillando a esto también Tú agarra la onda, Silvia, en serio ¿Cómo? O sea, tú sí, viviendo tu vida feliz Bebé Silvia O sea, aquí todas son bebés No, pues ellas se ponen así Cuando guardan su número Ellas así se ponen Tú sí viviendo tu vida muy feliz Y yo no puedo hacer nada Entonces ¿Por qué no tienes tiempo para estar conmigo? Para casarte conmigo Para juntarte conmigo ¿No? ¿Se está echando un chivo? ¿O qué es? ¿Es un perro? No, no nos importa O sea, ¿qué te espantas? ¿Cómo? ¿Tú también te... Así con gatitos y así? Sí Perros, sí Pero eso no cuenta como... Pero como... ¿Por qué el perro no te está dando ese consentimiento? Cuando las cosas no salen como tú quieres que salgan Haces un desmadre Ahí sí te encabronas Pero uno no puede tener amigas Es un cachorro que creció conmigo No puede tener amigos Porque entonces, ¿ya? Ya valió Tengo cinco ¿Y a los cinco? Labrador Ah, no, porque una es sombra Me hizo ni me arreina Laysa Ay, hija de Laysa Hoy desperté bien caliente, por cierto Siento que de que... No mames Vete a la ch... No Silvia está embarazada, la Laysa No mames, güey Espérate, espérate Espérate, cálmate Cálmate Muchas ganas de volver a estar contigo ¿Qué te dije? Pero tienes que ser paciente Tienes mi prioridad Pero aguántame que tengo mucho trabajo, bebé No, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque tú quieres todo para ti Tú, aunque no seas embarazada Estás caliente Siempre eres igual ¿Qué pedo yo por eso? Me encantas, papito Nadie va a sentir como tú Déjala, déjala Tu hijo y yo vamos a comer Así como tú estás con él Así como tú estás con él ¡Ya les pides con esta puta gente! ¡No, no, no! No, escúchame Tú y yo no vamos a hablar nada ¿Por qué no? Yo voy a tener el hijo con ella y punto ¿Por qué no? Sí, sí Pues lo vas a tener No, a mí me vale más No, no Se lo voy a quitar Se lo vas a quitar No le vas a casar, mamá No le vas a casar No le vas a casar Entiéndeme Se lo vas a quitar Ella y yo lo vamos a tener No existe Sí existe Ella no existe Tú me atuviste No quisiste nada conmigo No, no me importa Quieres estar viviendo con este idiota, ¿no? Pues quédate con él Amiga, no, amiga, amiga Hay gente aquí No, ya No, amiga Amiga, 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 amiga No Neta, esto que me estás haciendo en público Enfrente de todo el mundo ¿Qué importa? Jamás te lo voy a perdonar ¿Cuándo nos ha importado a la puta gente? No, ahorita sí me importa ¿Cuánto, Mauricio? ¿Cuándo nos ha importado? Ahorita tengo un hijo Ahorita tengo un hija ¿Y qué me importa? Y sí me importa Y respétalo, respétalo Y respétalo ¡Yo te ayudo a que le hagas Mija, déjalo que se vaya Porque mi decisión también ¡Espera! ¡Espera, puta madre! Ya, vete, vete Acá están, acá están Nuestro celular ¡Vamos acá! ¿Para dónde? ¡Ay, el otro chismoso! ¿Para qué le dices? Estás viendo y no ves ¡Ay, no! ¡Qué horror! A mí me perdieron Cuando dijo lo de los perritos O sea, yo de ahí ya Me desconecté Me fui a una playa Y me puse a beberme una pilla colada Yo sé que a veces Uno trata de ser como que De verdad mente abierta Y según yo lo soy Pero a veces Sí me encuentro con cosas Yo siempre les voy a decir La realidad Supera la ficción Entonces De repente Sí me encuentro aquí Con cositas que Pues me dejan pensando O sea, sí me dejan Con el ojo cuadrado Y el otro triangular No sé Ni qué pensar O sea, es claro aquí Que ambos disfrutaban juntos ¿Qué les sueltó? Lo de siempre La sinceridad El ser honesto El uno con el otro O sea, creo que Realmente tenían futuro juntos Compartían las mismas Perversiones Fantasías Si hubieran sido Más honestos con el otro Creo que esa relación Hubiera perdurado Y hubiera tenido un buen rumbo Sin embargo Pues a la gente Le gustan las mentiritas ¿Qué le vamos a hacer? Los perros ¿Por qué? No, qué horror Vamos a continuar Amigo ¿A dónde se fue tu novia? ¿Cuál va yo? ¿Por qué? ¿Con quién? Sí, que te llegan las de orinar ¿Y se llevó su teléfono? No, siempre ¿Ese es el suyo? Sí, pero yo nunca lo reviso Oye ¿Eres sin quién? No ¿Eres sin quién? Sí, porque tan nervioso ¿Seguro? ¿Seguro? No, no sé ¿Y tú crees que tu chica sea infiel? No creo No, no, no Si no, no estaría con ella ¿Cuánto llevan juntos? Vamos a cumplir un año ¿Cómo te llamas? Fernando Fernando Mucho gusto Yo me llamo Lisbeth Oye Pues yo estoy aquí Ayudándole a las parejas A descubrir Si su pareja verdaderamente es fiel o infiel ¿Te gustaría descubrirlo? La verdad no sé cómo contestarte No, creo, pero O sea, porque Ella puede llegar ahorita Sí, fue al baño Y yo le voy a ofrecer revisarle el teléfono Pero No, no, ahí lo tiene Nunca lo reviso Ok, sí ¿Cuál es el punto de esto? Que puede que ella sea infiel Y puede que te rompa el corazón Lo que yo estoy preguntando Si tú estás diciendo Amiga No creas que la estoy coqueteando Ni mucho menos Amiga ¿Cómo te llamas? Yo te estaba apoyando aquí a tu Fernando Porque llegó una suripante Y yo dije Se la voy a espantar Amiga Amiga ¿Cómo te llamas? Rocío Rocío Por favor, tu silla Yo aquí llegué Este Este Ah, ¿están festejando algo? Bueno, yo vengo a verla Vengo de la parte Me encanta venir a verla No ¿Cómo? Ya empezaron mal Pero si todas las relaciones a distancia no funcionan Tengo cada 15 días a una En efecto A ver ¿Y en esos 15 días? O sea, ¿qué? Pues la pasamos padre Estamos juntos Vamos a hoteles Lo llevo a la ciudad O sea, que recorra la ciudad Bellas Artes Pero desde que iniciaron su relación ¿Ya era a distancia? Sí Bueno, ella fue a mi restaurante Yo tengo un restaurante Allá en San Luis de La Paz Y bueno, le gustó ¿Y cuando vayamos allá Podemos grabar en tu restaurante? Claro Ok Apúntale a mi está Apúntale La flauta Se llama Bueno, y ella me está ayudando De alguna manera Somos un equipo muy padre Porque pues me patrocina los banquetes ¿Cómo? Sí, o sea Mi prima me llevó a ese lugar Nos conocimos Me pidió mi número Entonces, ¿a qué te dedicas? Me digo Hago bocadillos y canapés gourmet Entonces, me pidió un presupuesto Pero pues le dije Mira, yo te los voy a regalar Por esta ocasión O sea, ¿tú así lo conquistaste? Andabas de cosa y me cayó Bueno, él me conquistó a mí Por eso, pues fue mutuo Fue mutuo Fue mutuo Y es el más fiel del mundo ¿Qué signo eres, Rocío? Sagitario Ay, los Sagitarios Son re cachorros, ¿verdad? Sí Los Aries son sagitarios Y muy fieles Ay, y los Aries también Sí, los Aries muy calientes ¿Y qué me pueden decir De una relación entre Aries y Sagitario? ¿Funciona? ¿La recomiendan? Fue fogosa Es fogosa Amor Y cuando estás a gusto Y contenta con la persona Es fidelidad total Aunque no lo vean una semana O quince días ¿Y nunca has pensado en irte a San Luis A seguir el amor? Sí Pero dice que me espere Porque lo que... Porque tiene otra esposa allá Y no quiere que se le hunden No, no, no No, no No, no Estamos iniciando el negocio Ella me está ayudando En la economía En adornar el lugar Y tú sabes, mi amor Esto va a ser para los dos En julio El 12 de julio Cumplimos un año Un año Un año Ay, ¿y cuántas veces Se han visto en ese año? Pues si me imaginas Cada quince días Que vengo a verla Saca la cuenta A ver, Steve Sí Dos por mes A veinticuatro Pero igual nos hablamos Todos los días Sí Pero nos quedamos Con tu vienes Domingo Lunes Ah, bueno Y así Y qué opinan del Cibar Cibar Juntación de cuerpos No, tampoco Prefiero hacerlo en vivo Y en acción O sea Yo me espero O sea, yo lo espero Y todo Sí hablamos cosas O sea, te aguantas 15 días sin nada Sin nada Pero si te tocas Una semana No, es que me genera intriga Cómo hacer que funcione No, no, no No me la imagino No, no, nunca me has hecho eso No, no, para nada Pero sí me espero No, sí me espero Ay ¿Y tú? Es que me amas Es que la amo Bueno, yo la quiero mucho La quiero también O sea Es lo mismo, ¿no? No No, no es lo mismo Para mí es lo mismo Si se hubiéramos hablando en inglés Sí sería lo mismo Sí Porque ahí lo mismo Ahí lo mismo Pero estamos hablando en español No es lo mismo No, no es lo mismo Bueno, sí la amo Bueno, sí Así como Ay, ¿para qué no esté? No sé A mí no me sonó muy convencido, amiga Sí Se me está perdiendo el corazón Porque tenía mucha fe en esta relación Y ahora que los estoy escuchando Más en profundidad Tengo mis sospechas Mira, ya me agarraste medio jarra Ya te olí Ya te olí, sí Es que vengo a festejar con ella ¿Qué están festejando? Pues que vengo a verla Desde San Luis de la Paz Y pues Haciendo planes Por ejemplo Le gustaron los ojos de aquí A mí también Para sus flautas Ajá Sí, vamos a ver Me vas a ayudar, mi amor Acuérdate que Ay, pero es que a todo ¿Quieres que te ayude? Pues es que ella trabaja muy bien Y pues yo ahorita no tengo dinero Pero está empezando Pues también ¿Quién más lo puede apoyar? Pero ¿cómo que ahorita no tienes dinero? Pues ¿cuántos años tienes? Bueno, es que acabo de abrir el negocio Y pues usted requiere de inversión Tú sabes Invertió todo ahí Invertió todo ahí Y gracias a ella Pues me estás ayudando A salir adelante No le metas un solo peso más Aguas, amiga Aguas Porque con eso de convertirse En la mujer del país No, pero es que No, no, no Yo la quiero mucho Bueno, te amo Ay, no Tuviste una posibilidad Para la indicante Fernanda La volviste a cagar No, no, no Está nerviosa Yo creo, mi amor A ver, no A ver, míralo a los ojos Y dile ¿Por qué estás enamorado de ella? ¿Por qué estás enamorado de ella? ¿Qué amas de ella? Ay, me gusta tu personalidad No, no amo O sea, yo ¿Quién le dijo primero te amo a quién? Él a mí ¿Y ahora qué te pasó? Sí, siempre se lo he dicho Bueno, es que para mí Querer y te amo Como que es lo mismo ¿Qué? No ¿Cómo se llama esta canción? ¿Qué dice? Querer y amamos igual Ajá ¿Cómo va? Amar y querer Amar y sufrir Amar y sufrir Qué es gozosa Oye, pero Es que me da un poquito de pena Hay mucha gente viéndonos No sé No, porque vienen a ganar Es que sí, Ana A mí no me da pena Bueno, voy a apurarme pues Porque ya vi que su amor Les da pena Si les da pena Que la gente los vea ¿Por qué te da pena? Pues porque tiene una esposa San Luis, amiga No, no Bueno No, tú sabes que no A ver, Fernando Tuve una Ya pasó Saca tu celular entonces Te voy a ofrecer 500 pesos Y vamos a ver Si en efecto No tiene una esposa No, voy a revisar los dos Amiga ¿Qué está pasando? ¿Por qué Fernando No me quiere dar su celular? Primero No te hagaslo, mi amor ¿Para qué hora pagas tú la cuenta? Bueno, ahí estás tú Pues sí Pero van a ser los dos Sí, cada uno Y va a ser rápido Porque está llegando más gente Ya no tengo nada que esconder ¿Qué? ¿No lo crees aquí? ¿Qué? ¿Qué? A ver Vamos a ver ¿De ti en Mare? Sí Porque es que luego Todo puede pasar Salud, mi amor Ya, o sea ¿Izquierda o derecha? Derecha, izquierda ¿De quién es? ¿De? No soy yo Es el destino Y ya está desbloqueado Ivonne ¿Quién es Ivonne? ¿Quién es Ivonne? ¿La cocinera? Sí, es la cocinera Es la que me ayuda mucho Él ya la conozco Entonces es una chava muy buena Es la que me ayuda en la cocina Chepis ¿Quién es? Hola, amigo Y no le contesta Vamos bien No, pues no la conozco No, no, no No sé Lo voy a hacer Es que tenía la solicitud O sea, me parece sumamente raro Que solo tengas 15 conversaciones en Instagram Es que casi no uso Instagram Y solo va a ser el Facebook Y el WhatsApp No, pero mi amor Tú sabes que yo No tengo nada que esconder Sí, sí, no Súper invitado Te paso mi cel ¿Quién es? Me voy el miércoles a Culiacán Para las fiestas ¿Quién es? Fue un amigo de la escuela Que hace mucho tiempo Te ha platicado Porque hace mucho tiempo No lo veo ¿Por qué Iván Barrón Te dice sexy Y tú le dices Escríbeme por Whats Y le mandas una foto Fernando Bueno, así siempre me ha dicho Se le parezco Es que él es gay Es que él es gay Y bueno, dice que le gusta Y eso Pero tú sabes que me es Aún no me late Siempre te he contado O sea, no me late Está guapo, ¿no? Con la genoa y de ahí Bueno, pero está loco O sea ¿Pero este quién es? Hay una equis Yo te gusta A su amigo David Que es gay Y es estilista No, este es guinísimo Pero Te va a arreglar el pelo Y te va a poner muy bonita para mí Igual nos vamos a casar Acuérdate que yo te lo propuse Bueno, hay que pensarlo Fíjate que todavía No sé qué voy a hacer Si aquí en la casa No sé si mi madre Seguirá con su familia La verdad todavía No sé qué voy a decidir hacer Vente conmigo Le dice a Germán ¿Germán? ¿Quién es Germán? Acuérdate que yo Quedé de ayudarle En el futuro Porque pobrecito No tiene dónde quedarse Estoy ayudando a todo el mundo Y yo ayudándote A ti No tienes ni para la cuenta Pero yo te amo a ti O sea, esto es un sueño Qué lindo Déjame ver qué plan Y te aviso Es un honor, papi No, ya valió Pero tú sabes que yo tengo muchos amigos ¿Te gustan los hombres? Ay, ajá Bueno, no O sea, tú sabes que no ¿Eres macho calado? Sí, claro ¿Qué es eso? ¿Cómo? Sí, claro ¿Y la confianza? ¿Dónde está? Nunca me habías dicho nada No, pero tú sabes que Yo tengo muchos amigos gays Porque son mis clientes Y yo bien con ellos Te hablan con esa confianza Pues como que no está fácil Madre, ¿no? Pues les gusta lo bueno ¿Este eres tú? Ay, ay, ay El guapo Fernando Mamado Sí Fernando ¿Hace cuántos años? Ayer Bueno, la semana pasada ¿Por qué le mandas fotos sin camisa a Germán? Espera, ¿qué mierda? Bueno, es que él se dedica a eso de las revistas Los comerciales Me dijo que iba a hacer un casting Yo quiero entrar en la onda del modelaje Marisquería ¿Cuál, cuál, cuál, este ¿A poco estás dudando de mí? Claro Yo nunca te reviso tu red Buenas a Luis O sea, me intriga mucho, Chivo Que él no quiera que tú vayas Pero a sus amigos Pues sí les dice que vayan Bueno, es que tú nunca has podido ir O sea, yo finalmente pues tengo a mis amigos Tengo vida social Y está bien guapo Es un señor así atractivo Así como los que... Qué raro No está guapo Ay, ¿por qué no? No, pero tú no hay nada que ver A mí no, eso no me gusta Tú sabes perfectamente que me gustas tú Tú me encantas Buena hora Pero bueno, o sea Yo no digo que no tengas amigos Te mando besos deseándote Pero ya besos y deseándote Pues sí, pero a él yo no Una cosa que él no me... No, tú le escribiste a él No, eso no puede haberse Estamos bromeando igual No, no te pases Te mando besos deseándote lo mejor ¿Dónde está la confianza? Cada 15 días entonces Cada 15 días que ya no estoy Hola, hermoso Aquí ando También te mando muchos besos Bueno, es que ya a lo mejor Te lo estás inventando Porque no puede ser que Dios me diga eso O sea, buena onda O sea, tú sabes que yo te amo Tú sabes Vengo a verte Estoy contigo, estoy feliz Tú me haces feliz Ya, mi amor O sea, no hagas que esto es Pero pues es que ya no es un hombre Ya son dos, tres, cuatro Y eso de igual hace mucho tiempo O sea, finalmente ya Yo ni te conocía todavía en ese tiempo ¿De cuándo es eso, Liz? Ay, es que él le está pidiendo ¿Qué? ¿Qué es posible? No es cierto Bueno, no, no, no No es cierto Eso no puedo decir O sea, no, en serio O sea, Liz Ya le estoy entendiendo, no Qué lindas fechas Estaba haciendo mucho ejercicio Sí, reto No, no, no Vieras mis nalotas Bien grandes Y duritas Quiero Y me das verga así, papi Ya quiero verte Ya no teníamos ahí tu cociendo, ¿no? No, no, no No, no Bueno, bueno ¿Cuánto llevan de relación? Ven, ven Ay, perdóname, amiga Es del 2019 Ay, está bueno Es que no leí la fecha No mames Casi me cago del susto No, perdón Se me bajó la presión Perdón Ay, no Perdón 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 Perdón, tiene mucha pena ¿Qué? 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 Tiene mucho que no te he visto Ya no acordaba que Oye, espera, yo no sabía De ese tipo de conversaciones Sí Porque también hay que ver O sea, si tú no sabías Que le gustaban los hombres No, 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 me gustan Así te gustan Eso ya quedó claro, ¿no? Ya no tenemos dudas Bueno, eso fue Ya me pasaba Ya me pasaba ¿Pasó? ¿Por qué? ¿Por qué en público? ¿Por qué te esperas hasta ahorita Que pase algo En lugar de haberme lo dicho antes? ¿Qué me importa mi pasado? ¿Cómo que qué me importa? ¿Cómo que qué me importa? Te amo a ti O sea, contigo tengo un año Conocen a toda mi familia Y tú eres muy hermético Pero eso ya pasó Lo está leyendo de hace 15 Cuánto tiempo fue Bueno, pero que te dio Te dio ¿Sí o no? Bueno, no ¿Qué? Por eso cuando yo le dije Macho calado Él dijo sí Macho calado Nunca había escuchado esa palabra Ay, por favor Por el amor de Dios Estela ¿Por qué Estela te manda a fuego Si tú le mandas berenjenas ¿Qué es esto? Pásame mi teléfono Qué barba No, pásame mi teléfono Buena onda Qué asco Dámelo, dámelo, por favor No, ya hasta aquí llegó esto No, ya por favor No, no, no Dame mi teléfono ¿Qué es eso? No, no, bueno ¿Qué es eso? Bueno, es mi ex, tú sabes Sí, pero ¿de cuándo deces salir? Es que déjame Porque es que hay muy... Yo te platiqué de mi ex Se llama Estela Sí, pero ¿por qué no borras eso? Ya conseguí Bueno, ya fue Sí, yo te compré Fue, es pasado Ya no seas tóxica Siéntate, por favor No, no te siento Es que pena, disculpen Y se van a bañar Y le compra cosas Me dinero me lo prestaste y te lo voy a pagar Hicieron un tri con David Le dieron entre los dos Hasta con Té Si quieres le digo Tengo una amiguita pero creo que no le gusta Tienes foto de su huerengena No, no, mami, no es cierto Mi amor, no, 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 no es cierto Tienes un maldito Amiga, pero no, 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 amiga Tienes un maldito Déjame hablar Tú sabes que ella es mi ex Hace mucho tiempo de que pasó eso Sí, pero ese teléfono es nuevo Ese teléfono es nuevo Desgraciado, hipócrita Te llevo un regalito Te compré una cadenita de oro Ay, amor, es el mejor Me encantan las joyas Me la quitó Se le perdió Tú la dejaste ahí ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Te lo voy a devolver, punto Te lo voy a devolver ¿Y por qué andas regalando? Entonces, ¿quién eres? ¿Con quién estoy? Te voy a tener como una reina Ya verás Te amo, bebé Esto de los eventos va bien Ya tengo patrocinadores Ella es tu patrocinadora, entonces Eres un desgraciado No, mi amor, ven Ven, ven, mi amor ¿Patriacinadora de qué, cari? ¿Para que le compre la camioneta? Estoy muy bien, mi amor Tú y yo con tu dinero Vamos a hacer el negocio grande Pero no con hombres, con mujeres Te prometo, mi amor Amor, yo cada 15 años Trae una inicial, trae la R ¡Romance! Sí, mi amor Es el negocio, era mi cadena No, no, mi amor Tú la dejaste, te lo voy a devolver No me toques Por favor, ven Ven, ven, ven Ven lo que logras Ven, ven Ven, cuenta No, ven, ven Por favor, no me dejes No, ven, ven Ven, amigo Amor, ven No, no, ves lo que logras Pero como le robaste la cadena Para regalársela a otra La dejó, la dejó ¿Para qué la dejaron? Pero está saliendo con ella Todavía que te está poniendo Para el negocio De que te está amando Pero no, no significa nada Esta es la que venga Que me da, la que me surte No manches Pero si todavía te está dando Tú todavía ¿Por qué le robas? No le robé La dejó ahí No, ella la dejó ahí Y tú le estás robando Estás aprovechando De tener su confianza No, no se la robé Mira Ella te está dando dinero Y tú todavía le estás sacando más ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y qué me va a pagar la cuenta? Pues ponerte a trabajar ¿Qué me va a pagar la cuenta? Ay, la pena Yo la pago Tengo su camioneta Ven Yo traigo su camioneta No se puede ir No se puede ir Bueno, por eso pago la cuenta Qué vergüenza No se puede dejar aquí No se puede ir No se puede ir Qué vergüenza De la naturaleza humana O sea, lo más bajo Por personas como este tipo Es que luego Hay personas que Terminan haciendo su corazón duro Que terminan Convirtiéndose en malas personas Porque cuando son buenas Cuando abre su corazón Cuando apoyan Las traicionan de la peor manera Es como matar un hada ¿Saben? O sea, qué vergüenza No Y yo creo que es como Muy bajo lo que acabamos de ver ¿Ustedes qué opinan? O sea, porque es que Luego yo no pienso en analiza Y digo ¡Hasta tonto! No, o sea, si hubiera sido Tantito más inteligente Pues él estaba pagando el negocio O sea, le estaba haciendo todo Y ve Por lo que lo fuimos a descubrir Por una cadenita O sea, qué horror O sea, algo que es tuyo Que tú te compraste para ti Y él va y se lo da otra Y bueno, pero las mentiras O sea, romance Antes no se inventó Un viaje a Roma Pagado con el dinero de Rocío Pero miren Le estamos quitando Un alacrán De encima A Rocío Independientemente De que ahorita le vaya a doler Se va a ahorrar muchísimo dinero Se va a ahorrar Muchísimos robos Y se va a ahorrar muchísimo Todos merecemos a alguien Que nos ame Si eres una buena persona Si eres adivoso y demás Pues claro que mereces Encontrar a alguien Que te trate de la misma manera Que tú tratas Es horrible Que a veces nos enamoremos De las personas equivocadas Son cosas del amor Son cosas de la vida Tiene que pasar Algo tenemos que aprender Y créanme Si no lo aprenden A la primera La vida es tan Pero tan dura Que te va a poner de nuevo En esa situación ¿Qué opinan? De lo que acabamos de ver Yo estoy Que no me la creo Suscríbanse Y activen la campanita De las notificaciones Porque seguramente Seguiremos revelando secretos Amigos Nos hemos llegado Hasta aquí Con este episodio Que sin duda Ya me dolió la panza Me dolió la cabeza Me salieron tres arrugas nuevas No puedo Con la desfachatez humana Tenía muchos meses Que no grababa Y de verdad que Ay no O sea Volver A esto Que es deplorable Que es horrible De los humanos Ay no O sea Me va a dar algo Pero yo sé Que a ustedes Les encanta el chisme Así que bueno Voy a continuar Suscríbanse Y activen la campanita De las notificaciones Para que no se pierdan Ningún chisme Ninguna historia Y sobre todo Y lo más importante Que nos queden bien grabadas Las caras De la traición De la mentira De la infidelidad Nos vemos en el siguiente episodio Adiós